Hola, foreros de HTC Spain. Hoy os traigo un vídeo de conclusiones del Lumia 950. No es el XL, el 950. A ver, aquí tenemos, voy a empezar hablando sobre el tema de, uno de los temas que más me preocupaba, que era, o que me llamaba la atención en todo lo que leía, es el tema referente al consumo de batería que, por otro lado, va muy vinculado al agrado de uso. A ver, en las primeras versiones de Windows 10, cuando salió este teléfono, las quejas sobre el consumo de batería eran, digamos, amargas, ¿no? Porque prácticamente estabas con autonomías de 3-4 horas y era algo que a mí me desconcertaba porque tenemos un Lumia 1520 con una pantalla, un pantallón de 6 pulgadas, una batería de 3.400 mAh y un nivel de brillo salvaje, creo que ahora que andábamos sobre los 600 nits de brillo, y estamos hablando de 3 días de autonomía y día y medio en uso intensivo, ¿no? Entonces, ¿eso qué te da a entender? Que hay un problema de afinado del sistema operativo. Bien, independientemente de que lo puedas configurar más o menos, o más o mejor, mejor o peor, ¿no? Bien, a día de hoy, yo cuando recibí el teléfono y lo saqué de la caja, hice una primera prueba de 24 horas en el que no afiné para nada el sistema operativo. Entonces, me dio una autonomía de 4 horas 42 minutos, lo cual está muy bien, muy bien, y... pero ¿qué ocurre? Que en uso intensivo, eso supone que tú a las 4 o 5 de la tarde estás pidiendo arnica. Es un problema, en el 950 no, porque mientras estás comiendo, coges un enchufe y en media hora has recuperado el 50% de la autonomía del teléfono. Pero, digamos que eso puede suponer una penalización en el grado de uso. Después, ¿qué hice? Probé el 950 en su versión Insider. Estuve 4 o 5 días, y así como el afinado del sistema mejoró, el afinado en cuanto a consumo de batería era muchísimo peor que la versión oficial, con lo cual me volví atrás, volví a instalar la versión oficial y procedí a afinar el teléfono. Bien, afinando el teléfono, la autonomía de, digamos, de hasta las 4 de la tarde con el mismo uso se alarga hasta las 6 de la tarde. Y hace 4 o 5 días salió, o hace 3 o 4 días, salió la última versión oficial de Windows 10, que venía a afinar el sistema operativo y sobre todo a corregir el problema o afinar el tema de los consumos. Y se notó. Se notó porque de pronto pasas de llegar a las 6 de la tarde, digamos, cómodamente, aunque ya sin batería, en lugar de que se te quede sin batería a las 4, a llegar muy cómodamente hasta las 8 o 9 de la noche. Con lo cual, lo que tenemos es ya un sistema operativo que empieza a coger cara y ojos en cuanto a sensación de fluidez que teníamos en Windows Phone 8.1. ¿Por qué digo fluidez? ¿Windows 10 es lento? No. Va mejor que Windows 8.1. La multitarea funciona mejor que en Windows 8.1. Pero la sensación que tenemos cuando trabajamos con Windows 10 es como si va lento pero seguro, ¿no? Entonces, coño, yo, vale, va seguro, pero quiero que vaya también rápido. O tener yo la sensación de que me va rápido, ¿no? Yo que acabo de hacer aquí, acabo de apagar el teléfono. Bueno, pues esa sensación de que el teléfono le falta ese puntito de agilidad todavía está en la versión oficial, pero, pero, en 1930 he instalado la última versión que salió antes de ayer de la versión Insider y el cambio ha sido muy, muy importante. No tanto en batería, que aún no he tenido oportunidad de comprobarlo, porque aún estoy configurando el 930, pero sí se nota una sensación como de más agilidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el sistema perdido va por buen camino y que estas mejoras posiblemente lleguen ya con la versión aniversario, con lo cual, en la versión, salvo que saquen alguna versión oficial antes de julio, ¿no? Que no creo, yo creo que están dejando ya toda la siguiente actualización, será la versión aniversario. Entonces, cuando llegue la versión aniversario nos vamos a encontrar con un sistema operativo que va a mejorar todavía más la autonomía que hoy ya se puede considerar como buena y va a mejorar muchísimo la fluidez del sistema operativo. Entonces, dicho eso, tengo que decir que, sin ser, a ver, el corrector de otros, pero si leéis pruebas del Lumia 950 del mes de marzo, una de las quejas es autonomía, sensación de que va lento, aunque sea rápido, y eso yo diría que ya está corregido. La autonomía, para mí, ya está en el buen camino, es decir, ahora en uso intensivo acabas el día, acabas el día. Y en uso intensivo estamos hablando de un 40 o un 50% de uso del teléfono con WhatsApp, estamos hablando de usar WhatsApp desde la web, con lo cual el castigo para el teléfono es aún mayor, porque se hace trabajando en segundo plano, y consume muchísimo. Y yo estoy usando el teléfono, para castigarlo, estoy usando el teléfono siempre con Hello conectado. Entonces, si yo le quito Hello y le quito Glance, pues voy a ahorrar entre un 7 y un 10% de autonomía. Yo no se lo he quitado. Bien, otro tema que se quejaba la gente, el calor. El calor ha mejorado una barbaridad respecto de la versión que teníamos en el mes de marzo. ¿En qué se nota? A ver, ¿por qué aparece el calor? Primero hay que entender por qué aparece el calor. Cuando yo tengo un teléfono que consume la batería de manera rápida, la batería se calienta. Si yo reduzco la velocidad de consumo, la batería se calienta menos. Pero esto en Android, esto pasa en iOS y pasa en Windows 10. O sea, es un tema físico, no es un tema del teléfono. Bueno, en el Lumia 950 XL se nota menos porque tiene refrigeración líquida y eso no significa que no se calienta. Significa que reparte el calor de manera uniforme por todo el teléfono en lugar de concentrarlo en un punto. En concreto, aquí, cuando se calentaba, se notaba en esta zona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ahora significa que el teléfono siempre está frío? No. El teléfono también se calienta, pero se calienta muchísimo menos de lo que se calentaba antes. Digamos que ahora notas tibio cuando juegas. Por ejemplo, yo a lo mejor juego 15, 20 o media hora seguida a... ¿Cómo se llama esto? Dungeon Hunter 5, que es uno de los grandes juegos de la plataforma, pero es quizás el juego peor optimizado desde la última actualización de la guerra de clanes. En el que constantemente pierde conexión con Internet. Y las transiciones entre los menús es desastrosa. Se cuelga hasta en el 950. En cambio, te vas a Modern Combat, te vas a Asphalt 8, te vas a Brothers in Arms y los juegos vuelan. Entonces, no puede ser que un juego pesado vaya mal en el 950 y un juego muy pesado, como veis, Modern Combat 5, con el mismo sistema de juego y de control de menús que... que Dungeon Hunter 5, pues vaya mal, ¿no? Bien. Pues el tema de la temperatura, para mí, se ha resuelto también con esta última versión. Después, si ahora hablamos de... ¿Se considera un teléfono de gama alta? Yo te diría que sí. Estéticamente es un acierto o un error. A ver, yo creo que el problema de la estética viene de dos lados. Uno, que nosotros esperábamos un estilo 930 con una carcasa metálica y nos trajeron una carcasa de policarbonato. Esto, ¿por qué es? Pues porque Microsoft está trabajando el mercado de componentes alternativos, para que tengamos accesorios. Y la prueba es que Mozo está vendiendo muy bien las carcasas de lujo que tienen para el 950, porque ha multiplicado por dos el catálogo de productos dedicados a los Lumia. Y ninguna empresa que pierde dinero, amplía su catálogo si no gana dinero. Entonces, digamos que Mozo no está perdiendo dinero con los Lumia 950, ni está perdiendo dinero con los Lumia 650 cuando está sacando carcasas de madera, carcasas de cuero, con aluminio, ahora en colores. Es decir, Microsoft por un lado ha acertado. Pero también os diría, ¿te preocupa este acabado? Bueno, pues lo que vas a hacer, como hacen todos los que se compran un iPhone, es colocar una carcasa. Bien, le colocas una carcasa y ya desaparece el teléfono. Se la coloco transparente, ya, pero un Lumia, un iPhone, lo ves detrás de una carcasa transparente y parece, a ver, pierde parte de ese encanto, ¿no? Y lo mismo le pasa al resto de los teléfonos. Que a mí me hubiese gustado que trajese carcasa metálica, indudablemente. Indudablemente. Bien, pues, tema de ergonomía. La ergonomía del Lumia 950 es buenísima. Es comodísimo el teléfono en la mano. Es un teléfono que para el tamaño que tiene pesa poco. Aunque a mí me gustan los teléfonos, digamos, más pesados. Es a cada cual, oye, pues, su gusto, ¿no? Porque me gusta sentirlo en la mano. Ese teléfono está, digamos, en el punto medio, en el que tiene el peso justo. No lo notas ni pesado ni tremendamente ligero, como que parece que se te va a desmontar. Pero, en cambio, es un teléfono que lo metes en el bolsillo, te sientas en él y no sientes como que va a crujir. Por lo tanto, es un teléfono que está muy bien construido. Aquel que quiera darle un toque de lujo, que se pase por mozo y que compre una carcasa de cuero. O de las carcasas de colores. Pero me puedes decir, coño, es que cuestan 48 euros. Ya, pero mira a ver qué es lo que trae la carcasa. La carcasa es la carcasa oficial, que tiene los mismos servicios que tiene la carcasa, digamos, que viene de serie con Tulumia 950. Que trae el cargador inalámbrico y el NFC. Por lo tanto, si es una carcasa oficial que trae los mismos componentes, la carcasa no es barata. Si la quieres, además de cuero, pues es lo que cuesta. Si lo quieres de colores, ahora lo tienen en cinco colores diferentes. Y si la quieres sin decolorines, pero sin carga inalámbrica y sin NFC, porque no lo usas, pues hay carcasas de otros proveedores que cuestan 5 euros. Con lo cual, ya tienes una carcasa barata con una buena presentación y en todo tipo de colores para Lumia 950. Se encuentran en eBay, se encuentran en Amazon. Y ya te digo, cuesta entre 5, 6, 7 euros y hay algunas de 3. Y están en todos los colores. Amarillo, naranja, rojo, azul, verde. Bien, se me está acabando la batería del portátil. Vale. Tema de pantalla. La pantalla es espectacular. Del 950. Se ve al sol sin ningún tipo de problemas. La cámara de fotos, pues no hay nada que decir. Está todo dicho. Incluso los detractores de la plataforma reconocen que es una de las mejores cámaras. No te van a decir nunca que es mejor que la de otros, pero que está al nivel. Entonces a mí me gustaría que GSM Arena hiciese una prueba ciega en la que la gente, sin saber qué teléfono es el que ha sacado esa foto, pudiese botar las fotos. Porque esto pasó con este teléfono dos años después de, o año y medio después de estar en el mercado y arrasó con toda la competencia. Teniendo año y medio en el mercado contra los teléfonos nuevos que estaban en ese momento que teóricamente tenían mejor cámara. Entonces, muchos de los gurús de la competencia Android y de iOS cuando prueban este teléfono, pues a ver, no usan la cámara como tendrían que usarla para sacarle todo el partido que tiene esta cámara. Esto es como si te compras una Nikon y te gastas 5.000 euros, que no sé si cuesta 5.000 euros la Nikon, y no la sabes manejar. Te salen las fotos, te echas una porquería y dices, es que la Nikon es muy mala. No. El problema no está en la Nikon, el problema está en el fotógrafo, que no sabe manejar esa tremenda Nikon profesional. Por eso, al final, ¿quién tiene que comprar este teléfono? ¿Merece la pena comprar hoy este teléfono? A ver, yo os diría, aquel que tiene hippie y quiere comprar lo último de lo último de lo último, es un teléfono con mucho futuro por delante, porque el sistema operativo está mejorando a pasos agigantados, a una velocidad muy rápida. Microsoft, aunque parezca que no está prestando atención a la plataforma, lo que está trabajando es de una manera diferente a como están trabajando todos los demás sistemas operativos, en la que hay puertas estancas, en la que tú tienes por un lado Android, tienes por otro lado el sistema operativo de Android para PC, que nadie critica, que ya quisiera yo escuchar las críticas de los pro Android, a la basurilla del Chromebook, y por otro lado tienes iOS que separa el sistema operativo de móvil, del sistema operativo, digamos, de escritorio, que no los comunica. Y aquí Microsoft está creando una plataforma y el soporte base de esa plataforma es el PC. Y, por lo tanto, la prioridad de la plataforma para que esto crezca es el PC. Entonces, a partir del PC crecerá HoloLens, crecerá la plataforma Xbox, crecerá la plataforma móvil y, digamos, que lo que va haciendo es no me olvido de ti y voy mejorándote a la chita callando. Entonces, como os digo, la mejora que ya se percibe en la versión Insider, que en estos momentos está disponible en Windows Insider, es más, a lo mejor no más rápida, se siente más ligera que la versión oficial. Y esto lo tendremos aquí en nada. Por lo tanto, si te preocupa, oye, es que Microsoft va a dejar la plataforma tirada. No, no va a dejar la plataforma tirada. Lo que ocurre es que Microsoft no puede dedicarle, digamos, tiempo a todo a la vez. Tiene unas prioridades. Entonces, la prioridad es el sistema operativo de PC. Y después va colgando Xbox, va colgando la parte tablet, va colgando la parte móvil de la parte PC. Para que la integración sea mayor. ¿Qué queréis esperar al futuro Surface Phone? Bueno, pues yo os diría que os esperaseis a septiembre del año que viene y no a febrero del año que viene. Que os compáis este teléfono, aquellos que os guste tener lo último de lo último. Pero aquellos que os planteéis, oye, quiero llegar a la plataforma, tengo miedo. No sé si este es un gran teléfono o no es un buen teléfono. No me quiero gastar mucho dinero. Pues a ver, indudablemente, comprarte un Lumia 950 sin estar seguro de si vas a acertar o no. Y es tu primer teléfono en Windows, pues no es una buena idea. No es una buena idea. Quizás te compense más buscar Lumia 930 o Lumia 550, Lumia 650, porque te mueves en 200 o 640. Te mueves en rangos de 200 euros con teléfonos espectaculares. Y aquel que ya conozca el sistema operativo y quiera dar un salto de calidad, pues el 950 es una apuesta fija. Y más ahora, que como os digo, la autonomía se ha corregido, vamos, de una forma muy, muy importante. Digamos que yo cogí el teléfono hace dos semanas con una autonomía que llegaba a las 4 de la tarde y lo voy a devolver con una autonomía con el mismo uso que llega, pues, como os digo, a las 9 de la noche. Es decir, he ganado 5 horas de autonomía. Esto, ¿esto qué implica? Pues implica que un usuario no intensivo, pues prácticamente el 950 le va a aguantar casi dos días. Bien, dejamos aquí el vídeo del 950. Las conclusiones y, bueno, pasaremos ahora a hacer vídeos sobre el sistema operativo de Windows 10. Un saludo a todos. Bueno, anexo al comentario de conclusiones. Me olvidé de que el Lumia 950 tiene la particularidad de que puede generar un espejo, bueno, un espejo no, una segunda pantalla independiente en un monitor usando la función Continuum. ¿Esto qué significa? Bueno, pues, todas aquellas aplicaciones que sean bajo formato Modern UI, es decir, las que están en la tienda, se pueden reproducir en un monitor externo como si lo que estuviésemos viendo es Windows 10. Para ello vamos a necesitar comprar un dock, que es una cajita, que cuesta en torno a unos 90 euros y nos permite enchufar a ella tanto un teclado externo como un ratón y la propia pantalla y el teléfono. Eso que hace el propio dock lo que va haciendo es consiguiendo que el teléfono se esté cargando a la vez que está volcando la información en un monitor externo. Pero cuidado, muchos inteligentes de Android están diciendo que eso se hace en Android y no, no se hace en Android. En Android lo que hacen es un volcado de lo que ves en la pantalla de tu teléfono, que es Miracast, o lo que nosotros teníamos con Beamer en el que tú podías reproducir la pantalla del teléfono en un monitor, en otro teléfono o incluso enviar tu desarrollo de pantalla a un SMS, que era lo que se podía hacer con Beamer. Pero esto no, yo puedo ir a trabajar, a presentar un trabajo en PowerPoint en un auditorio y a la vez estar recibiendo un WhatsApp de un amiguete que me dice ¡Mariquita, quedamos esta tarde! Bueno, pues si tuviésemos un Android o un iOS y si nos hubiese olvidado dejarlo en modo avión o en modo presentación, ese mensaje de mariquita, quedamos hoy a tomar café, lo habría visto todo el auditorio. Y claro, todos se cachondeo. ¡Oye, contéstale, hombre, que tenéis que quedar a las 4 de la tarde! Bueno, pues en lugar de que la gente estuviese pendiente de nuestra presentación, habríamos tenido, bueno, pues una situación incómoda, ¿no? Bueno, estoy un poco exagerando la situación, pero esto con un Windows 10, con la función Continuum no pasa, porque lo que hace es crea una pantalla completamente independiente y yo puedo estar hablando por teléfono, puedo estar contestando correos electrónicos, modificando mi agenda, haciendo cualquier cosa en tiempo real, que a la vez en tiempo real tengo un monitor trabajando con otro tipo de funciones, como una Excel, puedes trabajar con Word, estar hablando con una persona en el que le estás diciendo ¡Oye, te estoy modificando la plantilla de lo que sea! Y eso en un Android no se puede hacer. En un iOS no se puede hacer. Otro detalle importante que me quedó en las conclusiones. Tema de monocasco o carcasa extraíble. A ver, esto es un debate largo, que la gente te dice, yo es que quiero la solidaridad del monocasco porque se nota menos lujoso, ¿no? Bien, a ver, no puedes tener la solidaridad de un monocasco y la ventaja de extraer batería. En el momento en que tú tienes una tapa externa, la consistencia del teléfono cambia. Ahí no hay milagro. O sea, dejémonos de historias. Si queremos tener un teléfono con acabado premium, nos tenemos que ir a un monocasco. Para sentir que es una sola unidad. Por otro lado, si queremos tener, que es cierto, un acabado premium, con una carcasa extraíble, tendremos que ir al mercado de accesorios y comprar una carcasa mozo. ¿Por qué no lo hizo Microsoft? Lo repito de nuevo. Microsoft está tratando de crear un mercado de accesorios para Windows que no existe. Y para ello debe ceder cuota de mercado. No hacerlo todo ella. Y ahora, hay mucha gente que se alegró de, hombre, es que por fin se puede sacar, tengo la batería y llevar una externa. A mí particularmente. Ese argumento me parece una sandez. ¿Por qué? Porque significa que yo cojo, me quedo sin batería, saco la carcasa, venga, saco la carcasa, hay que ir con cuidadito, bien, saco la carcasa, extraigo la batería y meto otra nueva. ¿Qué ocurre? Me estás diciendo que tú te vas a acordar de coger la batería que está descargada y cuando la cargas. Ah, es que tienes un aparatito donde lo pones y se carga la batería. No. ¿Cómo haces para cargar dos veces? No, llego por la noche y cargo las dos. O sea, que cuando llegas por la noche o al mediodía sacas la batería que está, digamos, a medio cargar, metes la que está vacía y te pones a cargarla. Y cuando la tienes cargada la sacas y vuelves a meter la otra para que se cargue. Eso es un auténtico coñazo. Lo cómodo es llevar esto. Una batería externa. De manera que yo cojo y cuando necesito una carga externa la enchufo y ya tengo carga. Ya voy cargando. Que esta batería se me agota. Tengo la batería del teléfono cargada. Extraigo la batería y la enchufo en el portátil. Entonces yo, cuando llegue a casa tengo mi batería y la estoy cargando al portátil. De modo que yo puedo estar trabajando y a la vez cargando la batería. De la otra manera tengo que estar quitapón, quitapón, quitapón. Eso es un incordio. Ahora, ¿cuándo es interesante tener batería externa? Si tuviésemos un sistema operativo que fuese inestable y con un teléfono que está constantemente colgándose indudablemente la posibilidad de quitar la batería es algo necesario. Pero para eso también tienes la forma de forzar un hard reset que aquí se puede hacer. En Android también. ¿Qué ocurre? Que el forzar el hard reset no todo el mundo lo sabe hacer. Ni en Android ni en iOS ni en Windows 10. Pero en Windows 10 normalmente el problema del cuelgue no existe. ¿Puedes tener alguna unidad estropeada? Sí. Te puede tocar el pato y te toca bueno, te toca a China y dices bueno, pues mira me ha tocado el teléfono malo. Bueno, pues pues mira nos puede pasar a todos. Pero a ver seamos serios. Estamos utilizando como argumento comercial el tema del cambio de batería. Porque hay mucha gente que quiere tener una segunda batería y es una sandez. Una sandez. Porque no sirve para nada. Es un incordio. Repito es muchísimo más cómodo esto. Pero Microsoft como escucha a la gente y venga va ¿Quieres carcasa externa? Te doy una carcasa externa. Cuando lo normal para tener un equipo premium monocasco esto es un equipo premium con acabado premium. Y nos olvidamos de la carcasa extraíble. Lo que tiene que llevar cuidado es una batería en condiciones y un sistema operativo optimizado para que la batería no se acabe en un suspiro. Y esto como os he dicho en la primera parte de las conclusiones ya se está consiguiendo con la última versión de Windows 10 en el que la optimización de batería ha dado un salto de calidad muy importante. Bueno y ahora sí que dejo aquí el apartado de conclusiones. Hasta pronto.